bienvenidos aventureros como siempre pues muchísimas gracias por estar ahí por ver los vídeos por todos los likes que le da y al final eso de que indiana yo se balance pues está gustando a mí me gusta además que está muy molón y bueno estará por ahí será como marca de la casa del canal y también deciros que cuando me veáis con esta camisa blanca no es porque hoy no he tenido ganas de ponerme una camiseta de indy es porque es la de debería estar en un museo que es que me encanta esta camiseta y bueno es una pena que al final no encuadre bien y no se vea lo que es la camiseta y si se distinguen por las que son de estas apaisadas completas el caso es que hoy bueno vamos a hablar de un par de cositas la primera y la principal que tendréis más ganas será de a ver quién es el ganador del sorteo que gracias a rubén de la tienda de go curaco en barcelona que tiene esa maravillosa exposición de cosas de indy que si estáis por allí cerca tenéis que haber sido si si estáis en madrid y queréis dar una visita a la ciudad con dal pues pasar por allí comprar cómics comprar figuras y encima ver gratuitamente la exposición de indiana yo que es maravillosa pues y para allá sin dudarlo el caso es que hoy al final del vídeo vamos a ver quién ganó pues ese zurrón que nos regaló rubén y ese colgante de sophie de las llaves de alante y aparte os voy a mostrar también no me gusta pues que las temáticas de los vídeos sean muy parecidas pero como ha surgido así pues mira lo voy a hacer voy a enseñar pues un set completo que gané en una subasta de todo colección ahora explicar un poquito de las figuras del año de 2003 exclusiva de disney park incluso no sé si serían bueno no son de eeuu y también de parís así que la vamos a ver y como siempre aventureros bienvenido a este año que corta porque es que es que me lío muchas veces me lío como siempre aventureros bienvenidos a indiana jones fortuna y gloria y bien aventureros el sorteo lo vamos a dejar para un poquito al final y lo que sí os voy a mostrar bueno os voy a comentar un poco de vez en cuando pues bueno indiano coleccionismo o sea que siempre está uno ahí a expensas de que salga una subasta en condiciones de comprar oye pues me faltan estos cómics me faltan estos libros como ya sabéis que me faltan varias y un montón de cosas lo principal del coleccionista es saber que no lo vas a poder tener todo y eso es el primer mazazo que te llevas como coleccionista en mi caso de indiana jones qué pasa pues una vez que ya se te queda la mente en plan bueno ya sé que no lo voy a tener todo pues voy a intentar tener pues lo que vaya surgiendo lo que vaya saliendo etcétera el caso es que a estas figuras del disney park sí que le tenía muchas ganas y lo típico cualquier figura de disney park pues te sale 15 20 euros más lo más frustrante para mí que siempre serán los gastos de envío que sí que se tienen que ganar la vida los de correo los de la agencia de vida etcétera pero que cuando te vale una figura 15 euros y luego le tienes que meter 15 euros de gastos de envío pues te está saliendo ya una figura muy normalita por 30 euros y cuando el set de figuras son 66 por 3 18 pues estamos hablando de 180 o un poquito más el caso es que bueno qué es lo que pasa que encontró una subasta en todo colección y venían las seis figuras de ese set del año 2003 de parque disney de indiana john pues por 50 euros y oye todos los días mirando nadie pujaba nadie pujaba hasta que de repente pues alguien empezó a pujar yo empecé a pujar y al final pues me salieron las figuras pues por 100 euros 110 con gastos de envío un dineral un dineral pero claro si las compras por separado en los de siempre te van a salir mucho más caras es difícil conseguir las todas pero sobre sobre todo pues eso tiene que estar ya pendiente de una de otras y al final oye mira pues hago un esfuerzo y todo este mes y las pillo la verdad que el vendedor ha sido excelente me ha regalado un par de pins y bueno las vamos a enseñar el gran dilema de todo bueno vamos a empezar con la primera que me encanta bueno es indiana yo por supuesto y bueno como podéis ver aquí pues aquí la tenéis te voy a decir que son un poquito más grandes que las de javro y ahora hablaremos un poquito de pequeñas diferencias etcétera esta figura me encanta es un indiana yo brutal una cosa que me encanta es pues la antorcha porque me recuerda mucho al videojuego de la última cruzada de mega drive o de espectro que tenía que coger las antorchas para que para que no te quedarás a oscuras bueno pues tenemos la antorcha tenemos el látigo tenemos una pistola y tenemos el un sable aquí en las letritas pues te pone indiana yo figura de acción con revólver látigo espada y antorcha podemos ver esto si me extiende un poquito más porque podemos ver lo que es el cartoncito pues indiana yo y ahí por detrás pues vemos el la imagen icónica de cuando están desenterrando el arca perdida y por detrás aquí tenéis la parte de atrás que ésta sí es diferente a las otras yo supongo que sacaron esta figura en un momento dado y luego sacaron las demás o bueno sacaron esta en plan compra de una figura de año y poco más y luego pues si quieres coleccionar pues las cinco restantes hazlo el caso es bueno aquí lo de siempre experto en un cultismo conseguidor de cosas raras y bueno aquí también vemos pues otras cositas que hay en el parque que entre hoy en entre hoy entre ellas está la maravillosa y asquerosa figura esa que os enseñé tan feísima de de indiana yo tengo que decir que en los parques disney hay un montón de cosas de indiana yo pero la gran mayoría son feotas está en cambio sí que me han gustado bastante bueno otro cortecito que tengo que hacer porque ha venido más de sacar a indy y nada también os sigo enseñando el cartón por detrás y bueno perdón el cartón el blister que hay que hablar con propiedad bueno y por detrás podemos pues como un mapa escenas de la peli todas estas son bueno tenemos de todo tenemos de la última cruzada tenemos bueno tenemos de la trilogía la verdad que está muy bien está muy chula muy bien seleccionada las imágenes tenemos la pelea del avión tenemos a indy en el templo maldito a indy con el padre abogel en el tanque etcétera y bueno aquí podéis ver pues disney no se enfocará bien o no disney lucas año 2003 etcétera y bueno el precio que me parece curioso porque para ser del año 2003 todavía no estaba pues en euros porque viene otro la señal del dólar y bueno y como siempre hay mickey dándolo todo Para niños mayores de tres años Puedo tener y ya digo esta figura está genial y ahora vamos a hablar también un poquito de las demás está ya digo que por detrás es diferente ahora enseñaré las demás Otra cosa que os quería preguntar ustedes como coleccionistas como gente que compra a lo mejor figuras etcétera porque es que el pack venía así el pack venía sin abrir yo soy de abrir las figuras me gusta jugar con ellas tocarlas cambiarlas de posición y la verdad que si están con el blister no se puede hacer pero claro lo los coleccionistas pues siempre dicen que es mejor en el blister no se te ocurra abrirla Miguel de friquismo colomera me está diciendo no las abran ni de coña porque bueno hablo de este tema muchas veces con él el colecciona también y él tiene un montón de este tipo de figuras sin abrir pero a mí me gusta abrirla entonces de momento no las voy a abrir y no sé si a lo menos algún día pues la abriré y si la abro evidentemente la abriré aquí en el canal pero de momento no la voy a abrir el caso es que bueno tenemos una segunda figura y bueno vamos a tener la suerte de que tenía algunas no sabía si la tenía o no si era exactamente igual pero bueno tengo una está por ejemplo la tengo repetidas no completas pero sí que la que la tengo y la verdad que está pues un indianayón que me parece un poco raro porque podemos ver que el indianayón de la arca perdida porque aquí está el ídolo de chacha polla la bolsita de la arena bueno el machete con el que entra en la en la selva pero vemos un indianayón sin chaqueta vemos el zurrón el otro también tenía zurrón si el otro también tenía zurrón y bueno vemos el zurrón y bueno ya está aquí la verdad que está bastante bien como siempre la caja exactamente igual menos por detrás que cambia y aquí sí que nos enseñan no sé si bueno pues no lo voy a enseñar por detrás lo voy a enseñar al final y así pues queda en plan sorpresa a los personajes que son y oye pues podría estar diciendo estará este personaje estará otro porque la verdad que al final son cinco personajes diferentes y bueno evidentemente dice tú hay que pena que no está este no está el otro que no está el otro pero bueno los que son están geniales respecto a esta figura ya digo que sí que la tenía por aquí abierta no sé cómo llegó a mi a mis manos en su día no sé si se la encontré en un rastrillo no sé si se la encontré pero bueno la verdad que está aquí la vamos a ver abierta bueno aquí veía al indianayón con el zurrón con la mano para poder coger el ídolo y aquí lo que yo tenía era pues lo que es donde va el ídolo y la bolsa de arena se va a ver como el culo pero bueno la bolsa de arena y la verdad que está bastante bien a ver diferencia diferencia con la de jabro pues sobre todo las medidas porque la verdad que esta figura son dos centímetros más grande o sea parece que no pero se nota bastante porque mira aquí la de jabro y mirar la de la de indy o sea la verdad que se nota muchísimo más grande aunque esta es del templo pues la he cogido más o menos para que la veáis más o menos que son muy muy parecidas y ya digo que bueno ahí tenéis la medida y son bastante más grandes si acaso regulado una foto y las pongo las dos juntas para que veáis mejor las diferencias que es lo que pasa también que estas figuras las del parque disney pues no no tienen articulaciones no se pueden mover los brazos ni nada en cambio las de las de jabro sí Un poquito regular pero bueno vamos a ver el brazo Bueno que si se mueve jolines A ver no ve así el movimiento del brazo y prácticamente en todas las figuras Evidentemente no podemos pedir milagros porque las caras las caras aquí vemos a un indy esta es la de jabro y vemos un indy y vamos reventado parece que tiene la edad que tiene en la película que va a hacer ahora y bueno y esta pues está tampoco está mal pero me gusta esta un poquito más la verdad que esta sí que me me gusta un poquito más y bueno ya digo sobre todo la la medida a esta vez tengo más cariño porque hay muchas más muchas figuras más de todo tipo pero la verdad que están me han gustado o sea que están bastante bastante bien estoy muy conforme con la con la compra vamos a seguir con otro personaje que no podía ser otro que éste sí me alegro mucho de que esté en la colección que no es otra que mario en ravenwood y la tenéis y es muy parecida a la de de jabro también y lo de siempre pues un poquito más grande trae el mono también como la de jabro y la sartén o sea que en eso es exactamente igual que uy se me ha caído el mono de la de jabro y no vaya con el mono que te lo come bueno y aquí vemos las de jabro y aquí vemos pues la del parque de jabro y que está bastante bastante bien ya digo me esta por ejemplo pues no se me quedaría incluso más con la cara de de la de jabro pero bueno como como siempre podéis ver pues la las las dimensiones de la figura que son mucho más que son mucho más grandes las de disney voy a hacer un corte porque si no es capaz de comerse el mono la perra bueno continuamos con otra figura es un poco random la verdad que es que mola mucho pero para poner este personaje que no es ni personaje pues yo pondría algo a lo mejor un personaje más carismático pero bueno no está nada mal tener a un soldado nazi la verdad que eso está bastante bien ya digo impone mucho porque es más grandecito que que lo otro lleva el fusil y lleva lo que es la caja donde supuesta está supuestamente está larga pero yo creo que un poquito chica eso sí la insignia de la vida nazi en la caja está brutal y no sé si tiene los números de serie no no tiene los números de serie pero vamos yo creo que es que aquí no vendría la que aquí vendría otra cosa oye que llevaban un montón de aparates o que si los focos que si las cámaras de vídeo etcétera pero bueno aquí tenéis al soldado alemán que está bastante bien y este por ejemplo la subasta que dice así que me venían dos me venía uno si totalmente sin abrir y luego me venía otros abiertos pero que no me traía la caja de los nazis que me habría gustado que viniera también pero bueno tengo uno repetido y lo que si os iba a enseñar es pues las dimensiones y también los colores porque fijaos este es el de javro este es el de javro y aquí tenemos el de el de los parques disney incluso los colores están muy bien están muy vivos lo que pasa que este está brutal también la verdad con las trinchas está genial lo que pasa que este sí es que es verdad que lleva una chaquitilla y tontería tiquimiquieces pues el arma la verdad que el arma es prácticamente igual de grande que el arma de de javro y bueno pues en escala está un poquito regular pero bueno a estos muñecos tampoco se le puede pedir más cosas está bastante bien la verdad que está bastante bien el soldado alemán y bueno seguimos con otro esto sí que un personaje de estos que salen cuatro segundos pero es súper carismático y bueno tenemos a al es workman al cairo es workman que esta a ver pues lo de siempre está bastante bien sólo sobre todo para eso para tener un poquito más grande no entiendo por qué lleva dos sables en vez de uno porque bueno supongo que será para ponerle algo más hay que comprar la figura puede mirar comprar un poquito que te traiga algo más pues un sable que no nos dice que llevaba otro sable puesto para lo que le sirvió la verdad que es una tontería y bueno la verdad que me he dejado este para la última porque es la que a ver no es que es la que más me gusta pero es la que más me sorprendió y la que más ganas tenía de tener porque es que está no yo quiero recordar que no está en figuras de afro entonces encima una figura de patrick roach en afro sí que tenemos al jefe de los togy que está bastante chula la figura sobre todo por tener eso una figura de patrick roach que es tan icónico en la saga pues hombre el alemán del avión nazi pues va la verdad que esquema me ha parecido una maravilla que esté el torso haya descubierto una llave inglesa debería ser más grande la llave inglesa y un barril de de gasolina es es una pasada me ha encantado es que ya digo a mí me encantaría abrir esta figura ahora mismo y poder tocarla poder manejarla y ya digo que es que claro incluso la carilla está genial me habría encantado que tuviera una gorra que tuviera una gorra porque el gestillo este de cuando se quita la borra me encanta me encanta cuando se va a ir preparando para pegarle la del pulpo a indy y es que es de estos personajes brutales mirar mirar el puño como lo tiene como en plan te voy a reventar en la cara indy y es que yo esto lo quiero abrir si es que así yo sé que al final pues uno que haga lo que quiera el que sea coleccionista y quiera tener todo en el brister así maravilloso que lo tenga pero el que quiera jugar con su figura que quiera ponerla cambiarla de sitio ponerlas todas juntas porque al final se impone toda esta junta pues con el cartón es un coñazo la verdad y luego si las pone que también están muy bonitas ponerla así en plan pues expositor de tiendas y luego cuando oye va donde las tienes expuestas las vas viendo las va pero es que a mí me gusta abrirla yo sé que tarde o temprano casi seguro que la que la abriré o incluso este intentaré buscarla por ahí abierta lo que aunque sea solo la figura muy barata y tal vez se la encuentro en algún momento pero es que ya ya digo me encantan este tipo de figuras pero me encanta jugar con ella o sea que y claro ya tener la figura en caja y tener las figuras abiertas ya que espacio dinero etcétera y es un coñazo así que no sé de momento la voy a mantener cerrada la verdad que bueno ha sido una buena captura ha sido una subasta que luchando 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 me mola mucho el tema de la subasta lo malo es eso que al final si quiere ganarla pues tienes que pagarla y bueno espero que el mundo es un pañuelo y que espero que no se la quitará a nadie de ustedes si estuvisteis jugando por ella porque al final pues pagamos bueno no de más ya digo en unidad la verdad que ha salido pues muy bien de precio así que nada esto es digamos el vídeo de hoy de las figuras del parque disney exclusiva y mi cuña cuña que te quiero vaya a disney lamparie dentro de poco y le he dicho que todas las cosas que vea de indy me mando una foto y le diré yo si me las compras o si me las compras así que a ver si puedo traer nuevas cositas del parque disney tengo por ahí en mente un un vídeo muy especial dedicado a a Indiana Jones y algo que tiene que ver mucho con disney que ya estaba esperando encontrar una cosa para poder hacer ese vídeo y esa sí la voy a abrir la voy a abrir con todos ustedes delante porque vamos no 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 soy incapaz de no abrirla así que nada os diría hasta el próximo vídeo pero no habrá otro cortecito y vamos a hacer el sorteo a la antigua usanza de lo que es el zurrón y el colgante que bueno que nos regaló rubén de la tienda gokura cummira digo gokura kukura 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 porque que dice digo ha dicho muy bien el nombre de gokura kura la mayoría de la gente se se extrabuca extrabuca toma palabras en el caso es que venga cortecito y el sorteo tienes que elegir pero elige sabiamente y bien aventurero vamos allá con el sorteito como siempre no me cansaré de decirlo gracias a rubén en la tienda gokura q en barcelona comprarle online decir que os he mandado yo y seguramente venderá lo que sea que tenga allí para vender lo que hay y bueno la verdad que lo dicho llegar allí encontrarte con un fan tan apasionado de indianayom que encima te meta en un grupo de whatsapp que tanto loco perdido por indianayom porque yo estoy salva perdido por indianayom como dice mi madre pero es que luego estáis en el grupo y dice oye os habéis fijado en la uña izquierda de indianayom que tiene un patrastro eso es porque la última cruzada se pegó con no sé qué y te quedas flipado es que es que yo sé un poquito de indianayom pero es que esta gente son son máquinas así que nada un besito muy grande para todos los del whatsapp de indianayom y el sorteo por mirar a la antigua usanza cogí puse todos todos los nombres de los que habéis dicho yo participo los recortes los dobles y los metí en este cali como podéis ver aquí tengo que decir que ha sido el sorteo de indianayom fortuna y gloria en el que más gente ha participado hemos batido un récord la verdad que no no pensaba que iba a participar tanta gente que vamos a batir el anterior récord que no habíamos hecho ninguno pero bueno oye pues ya hay un récord que batir o sea que un montón de gente por aquí estáis todos a ver quién sale y bueno seguramente le toca a quien le toque pues voy a elegir sabiamente y vamos a ver aquí hay uno aquí tengo uno lo siento por todo esto al final pues mira siempre solo tiene que haber un ganador yo creo que haremos más más sorteos mira si un día voy al rastro de una cosita de indianayom baratita pues la pillaré y de estas cosas como he dicho al principio me da más coraje tener que pagar los gastos de envío que regalaros cualquier cosa o sea que soltaron cualquier cosa pero lo dicho esto y bueno ya ha ganado el frizz de carl pues mirar ha ganado frizz de carl has elegido sabiamente frizz de carl la verdad que llevas con nosotros en el canal desde prácticamente el principio frizz de carl es un apasionado de black runner por supuesto también de indianayom porque como comparten protagonistas pues pues una cosa lleva a la otra entonces la verdad que frizz de carl estoy muy contento de que te haya tocado a ti como estaría igual de contento que lo hubiera tocado a cualquier otro a ver yo creo que háblame por instagram y si no pues bueno mándame un aquí en los comentarios mándame lo que sea de cómo ponernos en contacto es la primera vez que hago un sorteo y no sé cómo va esto si me dices que eres de madrid te lo llevo un día que vaya a madrid y bueno lo que sí quería decir también que aparte de bueno aparte de lo que es el zurrón bueno pero aparte de lo que es el zurrón maravilloso que tienen más de 40 años pero bueno más no pero casi tiene 40 años y está impoluto que gracias rubén que yo tengo el mío un impoluto también pues el colgantito de de lo que la protagonista de las llaves de atlantis sophie es que mientras digo la protagonista de llave delante me viene el nombre es que son trucos de youtuber especialista la verdad que aparte de eso voy a mandarle otra cosa o llevarle otra cosa o llevo si te quiere venir por málaga y y quedamos nos tomamos una cervecita y te lo doy pues ya veremos ya veremos el caso es que nada como siempre muchas gracias por participar en el sorteo a ver ya lo tengo muy claro de momento el canal pues tiene pocas horas de visualización necesita 4000 horas para poder coger algo de dinerillo por 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 estar aquí en el mundillo de youtube pero lo tengo muy claro siempre está pensando si lo voy a poner de pago si no lo voy a poner de pago para que no salten anuncios pero lo en el momento que pueda ganar aunque sea ínfimamente algo de dinero con el canal lo lo voy a hacer y va a ser todo ese dinero va a ser destinado para comprar una cosa y para sortearla o sea a ver si fuera que voy a ganar mil euros al mes pues no pero como no sé no sé cómo se ganarán los dineros aquí y oye que un día gano 20 euros y eso es lo que vale un envío a a latinoamérica pues lo primero que voy a hacer con dinero del canal es mandar hacer un sorteo solo para gente del otro lado del charco y los españoles que se fastidien pero bueno el caso es que nada me se me queda la espinita muy clava de de eso no de no poder enviar fuera de españa porque sale bastante más subido de precio lo dicho muchas gracias por ver el canal muchas gracias a todos como siempre por estar ahí y poquito más a el like para que indiana se balance free de car enhorabuena a los otros pues yo creo que más tarde o más temprano haremos otro otro sorteito buscaré alguna cosita que tenga repetida por ahí de indiana john y la volveré a y volveré a hacer otro sorteo y poquito más así que como siempre os deseo a todos fortuna y gloria